Para acá, cuando viene, porque va a venir por dos días y se va. Este mundo es el que nos vive, hermana, el que nos vive, el mundo. ¿Qué es el mundo, hermanito? ¡Ay, no! Pues ya vamos a cerrar la etapa, vamos a cerrar la etapa. ¡Está listo! ¡Está listo, yo lo dejo! 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 ¡Valentina, mamá, se llama! ¡Valentina! ¡No sabía yo, pues no! ¡No sabía yo, pues no! ¡No sabía yo! ¡No sabía yo! ¡Eh! ¿Quieres trabajar con esta? ¡No sabía yo! ¡Era! ¡Ah, qué caray! ¡Quieres, mamá! ¡Muy, mamá! ¡No sabía yo, mamá! ¡Ema! ¿Mamá? ¡Que se anda a cenar! ¡Era, mamá! ¡Era, mamá! ¡Era, mamá, no es la zona! ¡Ah! ¡Ah, pero mira! La cuadra de chiquita, madre. Aquí en la... Ya viene el chiquito separado. Sí, no sé. En la 17. No, y allá a la hora que llegues ahí. Está bonito, estoy paisando. Sí, sí. ¿Hay una discusión de sonido que es? Hay que llamar música. Está muy triste para decir.